Buenos días, doctor Freddy Aponte. Gracias por este espacio que nos han brindado a nosotros los representantes del 2020. Nuestro periodo ya feneció. También un saludo cordial a la ciudad de Loja, a todos los radioescuchas que están en estos momentos sintonizando Radio Bacana 100.5, que es mi primera vez que estoy interviniendo en este medio de comunicación, en lo cual los felicito por darnos esta oportunidad de expresarles a todos los comuneros que están registrados en el MAJ, como también aquellos que todavía aún no se hacen registrar. Valga la oportunidad para invitarles a todos y cada uno de los diferentes barrios, parroquias, cantones que comprende Zapotillo, Pindal, Puyango, para que se inscriban en el nuevo periodo de la nueva directiva para el 2022. Ya. Ahora sí, no sé si usted puede comentarnos así de la manera más sucinta posible. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la edad que tiene esta comuna? ¿La organización como tal? ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo se ha institucionalizado esta comuna? Verá, doctor, la comuna es desde el 1975, donde ya hicieron el proceso para obtener vida jurídica. En el 1976 consiguieron la vida jurídica. Desde ahí para acá, la comuna es una comuna con estatutos, reglamentos. Ella es autónoma, la cual los que pueden elegir un cabildo son los comuneros que debidamente están registros dentro de la institución y el ministerio al cual están rigiéndose. ¿Está el abogado tal vez? Sí, ya está conectado. Pero hagamos un nuevo intento con el abogado que está desde Guayaquil, el abogado hizo un pozo. Abogado, volvamos a la vida. Conversemos, por favor, para ver. No, me parece que no. ¿Sí? Ya. ¿Abogado? ¿Ahí lo escuchan? Sí, ahí sí lo escucho. Ahí lo escuchamos bien. Bien, esperemos que no se caiga esta señal. De todas maneras, no sé, no escuché la pregunta, si sería tan amable en repetírmelo. Claro, cómo no. Estábamos con la señora Luz, que es la presidenta Luz Camacho, conversando para que usted nos hable de la vida jurídica de esta comuna. ¿Qué implica? Y obviamente con usted sí entablaremos la conversación respecto a los problemas que tiene la comuna. No escuchó, ¿no? Bien, la vida jurídica de la comuna. Sí, sí lo escuché. No sé si usted me escucha. Ya, perfecto. Yo lo estamos escuchando muy bien. Adelante, avance nomás. Bien, mire, la vida jurídica de la comuna realmente empieza cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en esa esencial, proveyó de una personería jurídica la comuna. Desde ahí nace realmente la comuna. De ahí para acá, la comuna ha tenido dos nombramientos legalmente conferidos. El uno es el señor Abdón Saez. Hay otro que está nombrado también, el señor Luis Francisco Mayacando. Y el último, perdón, son tres nombramientos. Y el último nombramiento a nombre de la señora Luz de Dida Camacho Acaro. Hasta el año 2016 estuvo el señor Luis Francisco Mayacando, fecha en la cual 17, 2017 en adelante, hasta el 2019 estuvo acéfala. Cuando nosotros ingresamos, sacamos de la cefalía a la comuna mediante autoconvocatoria, porque ese es el único camino legal para sacarle de, o reiniciar la vida jurídica de una institución. En el 2020, marzo del 2020, el día 13 de marzo, recién, el Ministerio de Agricultura y Ganadería concedió el fallo a favor de la señora Luz Camacho y le proveyó del respectivo nombramiento como representante legal. Lastimosamente, ingresamos desde esa fecha, justo desde ese día, a pandemia. Hubo restricción de movilidad y de todo. Y nosotros empezamos a trabajar aproximadamente en septiembre, finales de agosto, septiembre del año anterior. Y trabajamos hasta noviembre y ya convocamos elecciones. Las elecciones no se pudieron realizar justamente porque hubo un decreto presidencial de estado de excepción y no se realizaron las elecciones. A partir del primero de enero del 2021, el presidente... Perdió la señal el abogado. Retomemos con usted... Ingresó en acefalia legal, porque no se hicieron las elecciones como manda la ley. La ley dice que... Creemos que vamos a, señor abogado, vamos a prescindir de su intervención, que es tan inconmensurablemente valiosa para el tema, pero no, no podemos. No podemos, a menos que usted... Si me escuchan, voy a salirme un rato para cambiarme de servidor. Por favor, debíamos haber previsto todo eso o llamarme al teléfono 725-400, 2725-400, y ahí podríamos, aunque sea, prescindir de la imagen y salimos más nítidamente. Llámenos, por favor, al 725-400, ¿le parece? Para quedarnos solo con Doña Luz en pantalla. 725-400, si me escucha ahí, por favor. Muy bien, Doña Luz, usted que es en las antípodas de la oscuridad, ¿qué quiere hacer con la comuna? Hay dificultades, ¿cuál es el territorio de esta comuna? Usted dice desde 1975, pero debe tener algún origen más antiguo, el patrimonio de las tierras que ustedes cubren, que abarcan. ¿Puede contarnos algo de la historia de esta comuna? Verá, doctora, es de Freddy Aponte. La verdad, el año exacto no me acuerdo. Sí, es 1570 y algo, pero desde ahí la Comuna Honor y Trabajo existe, que fue rematada por el señor Dionisio Maza, que era de descendencia de españoles y el cual dejó este territorio supuestamente es desde Minas hasta el Cantón Zapotillo. Tiene por la parte de acá de lo que es Sabanilla, tiene Pindal, también con lo que es Cuyango, pero la verdad, límites así concretos, ¿no? Porque dice una cruz, un árbol, bueno, las quebradas esas sí existen, pero en cambio un árbol, una cruz, una piedra, a lo mejor ya el agua se la llegó. Entonces, lo que el MAJ nos decía, que la próxima directiva que entre en funciones tiene que hacer el reconocimiento de todo el territorio comunal, porque es la verdad, nosotros en sí no sabemos hasta dónde va la Comuna Honor y Trabajo, que tiene domicilio en la parroquia San Juan de Pósul. No es que la comuna sea de Pósul, sino que el domicilio es acá en Pósul. Entonces, como usted sabe, para nosotros decir desde dónde a dónde es el límite es bien complicado. Yo no le podría decir, quizá alguna persona que vivió más anteriormente que yo pueda decirles, pero yo no les diría, porque ni el mismo MAJ sabe dónde van los límites de la Comuna Honor y Trabajo. Y entonces, ¿cómo ejercen ustedes derecho, posesión, posesión de qué tienen ustedes, sobre qué terrenos? Verá, doctor, hay una escritura pública que está registrada en el Cantón Celica, y por eso le digo que los límites dicen desde la piedra de, perdón, desde una cruz de minas, pasa por la quebrada de, por acá de Huayunimi, baja por la hacienda del doctor, se me olvidó el nombre, bueno, van dando las referencias por la quebrada de acá de Pindá, bueno, y así van las referencias, no recuerdo todos los nombres, pero ya van dando un sendero más o menos. Pero yo decirle cuántas hectáreas, cuánto de territorio hay, no les sabría decir, porque en realidad, como se han hecho muchas escrituras, y eso ya no pertenece a la Comuna, y eso sería parte que ya está fuera del territorio de la Comuna. Esa es la parte exactamente que no entiendo, es un conflicto que, si las personas, oyentes o quienes están viendo, pudieran interesarse un poco más sobre lo que estamos conversando. Es un problema de envergadura, porque ha generado conflictos, hay conflictos con el MAJ, hay conflictos con otras personas, pero la pregunta es, ¿sobre qué ejercen posesión? Si no saben cuál es el territorio, si no tienen las escrituras. Entonces, esa es una pregunta, o sea, son tierras que van y se cogen, o están baldías, están sin titulares, o cómo es, porque este sí es un fenómeno bien sui generis, que no creo que se repita fácilmente en ninguna provincia del territorio ecuatoriano, que intentan, o sea, continuar con una comuna desde los años mil quinientos y pico, o puede ser mil setecientos, aún así es muy antiguo eso. Pero, ¿cómo ejercen el derecho sobre estas tierras? Esa es la pregunta. Mira, doctor, aquí lo que se ha venido haciendo desde años atrás, porque supuestamente yo fui la última presidenta con nombramiento, por supuesto, hasta el 2020, 30 del 2021, 31 del 2020, lo que se ha venido manejando en nuestro periodo es que cada comunero o comunera vaya haciendo la planimetría para reconocer cuál es el territorio comunal, como ya le había dicho, pues se ha permitido en todo el tiempo que ha tenido vida jurídica que se hagan escrituras públicas, lo cual no debieron permitir, porque si era una comuna no debieron hacer eso, ni los alcaldes ni ninguna otra persona, porque en la ley de comunas dice clarito que los notarios no tienen la facultad de elevar a escrituras públicas, pero aquí se ha venido dando estos inconvenientes porque van personas que tienen influencia y con los presidentes de las comunas y denme un certificado que no es de la comuna y han podido elevar a escrituras públicas, cosa que no debieron permitir como directivos de una comuna. Claro, ¿y cómo determina eso el MAJ ahora? ¿Cuántos comuneros son? ¿Cuántos? ¿Cuántos están registrados al menos en la comuna? En la comuna hay más de 500 comuneros registrados. Legalmente, le voy a mostrar una hojita aquí, si me permite, para que vean los que están ahí. Este es el registro que tenemos, ya que está inscrito en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son 308, con algunas personas que ya han fallecido, donde ellos tienen un código, tienen nombres y apellidos completos y número de cédula. En el registro anterior que habían ingresado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solo constaba un nombre, un apellido sin número de cédula, por lo cual en el 2019, pues la comuna se encontraba a Céfala, a cargo de la doctora Patricia Rodríguez, que ella mismo vino aquí a la parroquia San Juan de Pozul y en Asamblea de Comuneros, que fue hecha por los comuneros, no por el jefe político ni tenencia política, sino por los comuneros, se autoconvocó para que se dieran estas inscripciones a los comuneros. Se hizo un nuevo censo para que todos estos comuneros que constan aquí queden registrados legalmente, avalizados por tenencia política, para que ellos puedan dar nuevamente vida a la Comuna Honor y Trabajo, porque se encontraba en la cefalía. Entonces, el MAJ en ese entonces nos encargó hacer el censo, pero solo en la parroquia Pozul. Nosotros cumplimos con este encargo, inscribimos 308 comuneros. Ellos quedaron a conversar con jefes políticos, tenencia política, para que realizaran este mismo censo que nosotros realizamos aquí en los otros cantones vecinos, como Espindal, Zapotillo y Puyango, pero no cumplieron con la parte de ellos. Así que en el 2020 nosotros comenzamos a hacer el mismo proceso en el cual se envió como 200 comuneros para que sean inscritos, pero el doctor Félix Caladines, por intromisiones de la comunera Flor Sáenz, no cedió esto porque él dijo que la asamblea tenía que aprobarlos, pero si ellos mismos piden un censo, después no quieren legalizarlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mismo ministerio nos pone trabas como representantes de la comuna y nosotros les hemos enviado escritos para que nos puedan aceptar, pero no. Ellos manejan que el pueblo es el que debe tomar las decisiones cuando en una organización solo tienen derechos los comuneros que legalmente están inscritos dentro de la comuna y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La abogada Sáenz, yo no sé cómo catalogarla porque ella es una abogada y debería saber más que yo de lo que yo les estoy hablando y explicando. A mí me ha costado mucho entender y leer y para poderles impartir el conocimiento a tanto los comuneros que están registrados como los que no están, porque es un deber y un derecho de cada comunero conocer las obligaciones y los derechos que tenemos como tales representando a una comuna. Para nosotros ha sido un periodo muy difícil donde nos hemos encontrado con muchas trabas. El mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería en la misma asamblea manifestó que solo se puede legalizar a aquellas personas que vivan dentro del territorio comunal. No podemos legalizar a quienes viven en Quito, Guayaquil, Estados Unidos, España, porque no tienen la necesidad de tener esa tierra o ese pedazo de terreno para construir una vivienda, sino aquellas familias que sí viven aquí dentro del territorio y que tienen la necesidad. Pero aquí, créanmelo doctor, solo buscan el bien personal, el beneficio familiar y de los amigos que sí tienen cómo ayudarles. Nosotros aquí estamos luchando por los verdaderos comuneros, por aquellos que trabajan la tierra de sol a sol, que les suda la frente para llevar el pan de cada día. No aquellos que tienen cuatro dólares en el bolsillo y que me dicen, tome, yo le ayudo y usted hágame el favor de hacerme el documento para yo después coger y venderlo a otra persona en dos mil, en tres mil, en cuatro mil dólares. Cuando a mí me ofrecen algo así, yo les digo, miren, señores, si hay justicia para uno, tiene que haber para todos. Y ese ha sido mi lema. Y si por eso me condenan y si por eso me quieren llevar a la cárcel, perfecto, yo no digo nada, pero hay un Dios que es justo y que todo lo ve y todo lo sabe y todos los que somos creyentes saben perfectamente bien que lo que a uno le dan el mal, todo ese mal se revierte contra el que lo desea. Yo a ningún comunero ni comunera he querido hacerle daño. He tratado de lo mejor, de llevar en paz todo, pero hay personas que solo buscan la maldad, hacerle daño a quien quiere ayudar al pobre, al agricultor, al ganadero, porque yo sé lo que es sufrir día a día en el campo, estar en ese sol que lo calcina, que a la una de la tarde se enciende como una lámpara intermitente que usted suda al máximo. Yo le digo porque todos los días lo trabajo de día a día y yo no estoy esperando que nadie me regale un solo pedazo de tierra. Gracias a Dios tengo dos manos, dos pies, mi salud que me ha dado y así defenderé hasta que yo esté dentro de la comuna a todos los comuneros que han confiado en mí y no los voy a defraudar. Ahora permítame una llamada, no sé si es de alguna persona o es el abogado. Buenos días, 725-400, le estamos escuchando. Buenos días a su entrevistada. En primer lugar, una comuna es sagrada, tiene su autonomía y para Constanza nosotros liquidamos una comuna, pero siempre y cuando se encontraba en predios urbanos. Y le voy a dar los límites a esta comuna, que era, por ejemplo, la quebrada de las pavas, la entrada a la acera, baja por la quebrada de las lágrimas y el río y pasa por el terminal. Pero como poco a poco, así como oigo aquí la señora, la iban reduciendo y reduciendo y reduciendo y solo se avanzó a adquirir 72 hectáreas. De eso, los trámites son, llegamos, por ejemplo, nosotros vivíamos... Está hablando de, amigo, pero estamos hablando de una comuna ancestral que está ubicada en los cantones sur-occidentales de la provincia. No estamos hablando de la ciudad. Sí, perdón, pero también le digo que era comuna y lo que hay que seguir es, por ejemplo, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y no hay cómo vender a nadie. O sea, es solo dentro del núcleo familiar. No, eso no hay cómo, es sagrado. Rige por su propia autonomía la comuna. Así mismo es. Entonces, yo la felicito a la señora, siga adelante en eso. Y nosotros también hemos trabajado bastante en eso y sabemos. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Ahora, doña Luz, hay un asunto. Hay un asunto. Rápido, se nos está yendo el tiempo, lástima. Y yo creo que con el abogado, más bien, decirle al abogado que, bueno, le vamos a ver si podemos conversar rápido ahí con el abogado. No, pero, pero, a ver, doctor Pozo, ahí creo que vamos a conversar mejor. Buenos días. Ahora sí creo que nos vamos a escuchar. ¿Ni en eso? Bueno, aquí estamos, estamos en, ahí está, deberíamos estar bien, pero. Pero, creo que con el hombre vamos a tener que, que postergar la entrevista, hacer la entrevista en otro momento. Sí, porque se le ha puesto bien, bien complicado el, el asunto al, al abogado. Al lado, buenos días. Ahí sí creo, creo que estamos, ahí estamos bien. Ahí, ahí, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente bien, nítido. Bien, bien. Bien, nítido. Si, si tiene dificultades usted allá, pero nos quedan pocos minutos para que, para que por favor nos determine la complejidad de, 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 de esta, de esta situación de la Comuna Ancestral Honor y Trabajo. Bien, para resumir, la Comuna está en acefalia. Ya en acefalia. El único, el único, el único camino que hay para salir de esta acefalia institucional es una autoconvocatoria. Están equivocando los, los personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería al malinterpretar un, el artículo 13. Ahí claramente habla de que el MAG puede nombrar un nuevo cabildo. Es decir, había uno que estaba en funciones y ellos pueden nombrar un nuevo cabildo. Hasta que termine el periodo ese cabildo que, que entró en, o que entró en acefalia por disenso entre los miembros. No hace otra cosa más que el MAG ahora, según escucho, a través del jefe político de Celica, de convocar a una asamblea para hacer un censo, un supuesto censo en la, en la comuna. Pero, ¿quién puede convocar a asambleas? Son solamente el secretario por orden del presidente, tres vocales por escrito, indicando la razón de la convocatoria a la asamblea, y 20 comuneros también por escrito, indicando el motivo para realizar la asamblea. No importa que esté acéfala. Está acéfala la institución, no está acéfalo el, el cabildo, porque no hubo cabildo, no hubo elecciones. Entonces, ahí debería, yo le envié un correo, justo con un, la señora presidenta me había pedido un examen jurídico al artículo 13 y se lo había enviado a usted para que se sirva tenerlo y leerlo, dar lectura en algún momento, o para conocimiento general de la, de la audiencia. Este, en este examen se ve, se diferencia lo que es una cefalía institucional y una cefalía de cabildo. Pero se ha politizado, doctor, el asunto, ¿no? Porque me decían que hay algún tráfico de influencia, incluso de la jefa política del Cantón Loja. Hay, hay, y querencia, como usted dice, el jefe político del Cantón Selic, lo de la, de Loja no me preocupa porque no tendría por qué. Pregunté, pregunté por qué tiene que intervenir. Me dicen porque es, eh, oriunda también de, 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 de Pósulo, del Cantón Selica y que, eh, aprovecha acá el poder que tienen y, y también están ejerciendo influencia. Eso es lo que me, me comentan. Influencia, ¿en dónde? En el MAJ, me dicen. El MAJ está a punto de, ¿qué, qué temor tienen ustedes? El, que, que pueda fallar el MAJ a favor de quién, de quiénes, ¿por qué? Bueno, la institucionalidad se la debe respetar, el temor, no hay ningún temor, es más, en el autoconvocatorio que se hizo para el 5 de diciembre, ya se hizo un llamado a todas las personas que quieran integrarse como candidatos a las diferentes dignidades del cabildo, de la comuna. Lo que queremos nosotros es, por ejemplo, tenemos ya una reunión prevista para el 22 de octubre con todas las personas que quieran participar como candidatos y las que no quieran también, porque hay un desconocimiento total en el sector de lo que es una comuna, cómo funciona una comuna, quién dirige la comuna, qué es el MAJ frente a la comuna. Están confundiendo a la comuna como que el MAJ tiene una injerencia directa y el MAJ lo único que tiene es una injerencia administrativa. De ahí todo lo que haga la comuna por ser un ente autónomo de derecho privado, regido por el Código Civil, el título, el libro dos, título treinta, nosotros nos permite el tener el funcionamiento de la comuna bajo el criterio y el mando del cabildo que nombren los comuneros en asamblea. Eso se está haciendo la interferencia porque quieren, el MAJ quiere colocar un presidente y un vicepresidente, ellos, aplicando, mal aplicando el artículo trece de la ley de comunas dos mil cuatro cero cuatro. El temor no hay ninguno. De lo que yo escucho al cabildo, el cabildo quiere entregar las cosas como son, es decir, todo por escrito, una transición la más lógica y que gane el que gane. O sea, no es que hay impedimento legal o queremos nosotros que se prolongue este... Doctor, ¿y dónde reina el conflicto este rato? ¿Dónde se concentra? Bien, se concentra el problema en una persona, que es la abogada Flor Saez, que ella el 17 de enero se autonombró como gobernadora. Ella desconocía en ese momento, creo que hoy ya conoce, y eso felicito. La diferencia entre una nacionalidad y una comuna. Entonces, ella estaba confundida y se autonombró gobernadora de la Comuna Norte y Trabajo. Por ahí van las cosas. Entonces, una vez que se autonombró, empezó a presionar al MAJ para que le entregaran el nombramiento de gobernadora. Y el MAJ, lógicamente, le hizo ver que estaba equivocada, que no hay ninguna gobernadora en ese tipo de instituciones. Lo que hay es un presidente y vicepresidente y el resto del cabildo. Y ahí nace todo el problema, porque no nos permitió el MAJ, al haber ya un disturbio o algún tipo de problemas entre los comuneros, el MAJ ya no autorizó que se hagan las elecciones. Es más, el día 22 de agosto se convocó y nos autorizó el MAJ para realizar elecciones. Luego nos desautorizó, diciendo que no iban a dar pasos si no se cumplía con la autoconvocatoria, porque la comuna estaba en acefalía, que realmente así es. La comuna está en acefalía y el único paso es la autoconvocatoria reconocida por el MAJ. El día 22 de agosto, en oficio que reposa en manos de la señora Luz Camacho y que lo podemos exponer a cualquier momento. Y por esa razón, el 22 de agosto, los comuneros que asistieron a esa reunión se autoconvocaron para el 5 de diciembre para elegir el cabildo que ha de regirlos del 2022. Doctor, una última pregunta, lástima el tiempo. Yo quisiera que nos vamos a quedar debiendo esta entrevista, créame. Es un tema sumamente apasionante porque es como novedoso hablar de una comuna ancestral. La señora Luz no tiene ni idea de cuándo nació, se originó esta comuna. ¿Usted tiene la fecha ahí tal vez aproximada del origen? Bien, equivocadamente, y le digo equivocadamente porque la primera constitución del país se la realizó en 1830, pero según consta en una escritura que ha sido avalada por un notario en Celica, dice que fue creada en 1763, mucho antes que haya una constitución. Exactamente. Pero bueno, tal vez por eso le llaman ancestral, que era, bueno, a lo mejor así mismo eran las comunas, las comunas, pero no reconocida por el Estado, tal vez. Solo esa sería la digresión que habría que hacer ahí, doctor. Bueno, ancestral significa algo viejo, o sea, no tiene ninguna connotación, no autoriza nada. Lo que sí estaban equivocados es con una nacionalidad, que en las nacionalidades son los pueblos originarios antes de la invasión por parte de los españoles. Entonces, esos pueblos originarios fueron reconocidos por el Estado ecuatoriano como los auténticos dueños del país y se les dio un territorio o una nación, y los que viven dentro de esa nación son los nacionales y tienen una nacionalidad, como decir la nacionalidad quichua, zápara, chivuleo o sáchila. Pero pozul no es nacionalidad, primero porque no es originario y no hablan el idioma quichua, que es lo que diferencia a las nacionalidades de las comunas que se crearon posterior a la invasión de los españoles. Más bien se creen españoles, la señora pinta de española y todo eso. Entonces, es muy interesante, querido doctor, qué bonito tema. Podemos, créame, es el tiempo. Nos vamos a despedir con usted y palabra de honor, solo nos falta el trabajo, para que otro día repitamos la entrevista en mejores condiciones con usted. Lástima, para decir la verdad, usted nos falló un poquito con su servidor allá, con su tecnología allá. Sí, mire. Pero otro día lo hacemos. Usted cuando quiera proponga en un espacio ahí en su radio y a la orden, ¿no? Voy a tratar de mejorar que tu servidor, que está un poco mal. Sí. Y es tener la entrevista un poco más extensa. Sí, sí, sí. Lo podríamos hacer inclusive en varios capítulos porque es muy largo. Exacto. Es muy largo. Exactamente. Es un día bueno que conozca a todo el mundo, que es realmente una comuna. Exactamente. No es apasionante. Un abrazo grande, querido doctor. Que esté bien usted. Igual, doctor. Muchas gracias. Que esté bien. Que esté bien. Vuelvo acá con doña Luz para despedirnos también. Qué manera de trabajar ustedes. Por eso es que la pregunta es, con usted, doña Luz, ¿para qué quieren tantas tierras ahí? Sí, sí, sí. No sé cómo sufructúan de la tierra en comunidad. Verá, lo que pasa es que aquí a la comuna ya la tienen, no es en sí solo la palabra la tienen ya como comuna. Porque cada, como le estaba diciendo anteriormente, cada cabildo la ha ido, ¿cómo sería la palabra correcta para decirle? Pero no me sale ahorita, pero esto más lo han visto como beneficio lucrativo de las personas. Claro, porque le leo este mensaje, le leo este mensaje, por ejemplo. Adelante. Vea, doña Luz, le leo este mensaje, dice, El principal aporte de la comuna y por la cual se pelean el liderazgo es para agregar a personas que deben a los bancos y suman sus terrenos a la comuna para que no les embarguen. Es por un problema muy grande en la provincia. Es un problema muy grande en la provincia. ¿Es cierto eso o no? No, la verdad, mire, aquí, por ejemplo, como ya le había manifestado anteriormente, yo, Luz Camacho, no, cojo en este cabildo, quiero un lote, en el otro, otro lote, en el otro, otro lote. Luego viene otra persona de fuera, entonces dice, véndame ese lote, ya, quiero cinco mil dólares. ¿Cuánto le costó a esa persona? Nada más y nada menos que lo que es el documento que se les da como el contrato de usufructa a esa persona, que en nuestro periodo, con planimetría y todo incluida, les valía cien dólares. En los periodos anteriores eran sesenta dólares, en el del señor Luis Francisco, que les hacía un dibujito con regla y con lapicero, se les ponía quince por doce. Al ojo, al ojo, al ojo. Sí, entonces, mire, nosotros quisimos frenar eso, que no se dé esto porque solo lo veían como mercancía para llenarse unos cuantos los bolsillos y realmente aquellas familias que tienen dos, tres hijos o cinco hijos o personas discapacitadas tengan la oportunidad de tener su vivienda. No lo ven así, créanmelo. Nosotros hemos estado contra eso. Hay personas que tienen seis, siete lotes dentro de la parroquia y que les quitan la oportunidad a gente joven que tiene sus hogares, que ya tienen sus hijos para ir a la escuela y no les permiten tener una vivienda, pero sí los tienen cercados, los tienen ahí para posteriormente venderlos. Muy bien. ¿A usted le parece? No, otro día vamos a hablar sobre el tema, el trabajo que ustedes están desarrollando también como mujeres ahí con el tema de lácteos y todo eso, es una cosa maravillosa que han intentado y buscan la forma de sobrevivir y ahí hay que decirlo, aunque duela otra vez, duela a quien le duela, ¿no? Bueno, ante el sempiterno abandono de instituciones burocráticas que nada aportan al desarrollo de los pueblos, más que hacen lo que ya sabemos, pero para que la gente avance en su bienestar, cero, polito, cero. Un abrazo grande, nos hablamos otro día, quedamos también con esta deuda de conversar sobre lo otro y para que la gente también nos enteremos de esta comuna que la registran desde 1700, tal como dijo el abogado efectivamente, mucho antes de que haya la primera, de que sea República del Ecuador en definitiva. O sea, no éramos una república, sino teníamos una constitución que se da, yo me la acuerdo de memoria, si es que estoy mal me ponen cero, 13 de mayo de 1830 en Río Amba, debe haber sido en Colta, ¿no? En Colta, Colta, está bien, o quesos de Colca, siempre me confundo Colca con Colta, la laguna de Colta, la laguna de Colca, Colta con Colta, ya está bien. Doña Luz, nos hablamos otro día, un abrazo grande, un fuerte abrazo, pero un fuerte abrazo, ¿ya? Muchísimas gracias por este espacio que nos brindaron a nosotros y que tengan un buen día. Ah, qué bonito.